¡Prepárense, no haremos mal y se nos va a gozar! ¡Tú vienes que era una casa, si no me invitas a bailar! ¡Para que te suma el 30, pa' ver si sabes contar! ¡Y coger el aire rico, pa' que no pierdas, compadre! ¡Y ve que me hago! ¡Veintito, gente! ¡Mato! ¡Sobre el espacio! ¡Muenta! ¡Mante! ¡Tú eres de pelo! ¡Pongo la salsa! ¡Me hagas a bailar! ¡Prepárense, no haremos mal! ¡P picante, ci aun páspede! ¡Pero lo estoy limitando al l� Rainbow! ¡Hay que hacer네요! ¡Portar pejan y separamos y lo que происходит! ¡P regalas a bailar! ¡Banarte,級te! ¡Pi jens! ¡P regalas, cabras, buscan y se nos va a gozar! ¡Potar pejan y se nos va a gozar! ¡Eh, eh, eh! ¡Pi jens! ¡ĩ morar, buscan y se nos va a gozar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!